que aprenda la gente maleducada me entiende eso lo que la gente maleducada necesita es maleducada la gente dice la gente no para qué y eso me pongo a pensar que llegan a operar si terminó terminó si mire ves y todos los que están viendo aquí por puso son los que son los más mandilones del mundo que se deja mangonear de las mujeres o se deja mangonear de los hombres son los más arruinados que comentan que hacen este tipo de comentarios para que ustedes se va a calentar la cabeza por personas ignorantes dígame no yo no me caliento la cabeza eso eso me llega que hago sabe que hago soy así pero cuando les disculpe que voy a mentar a mi ex mire cuando ella se enojaba que agarraba un lazo y un pedazo macheta buscarle ya miren yo cuando venía de vuelta a la avenida ya era alegre ese era mi destino yo siempre he sido así ha demostrado mi humildad y nunca ha sido peleón con la mujer porque eso jamás me ha gustado mi vida yo sabe que hago no me gusta pelear y no me gusta escuchar que tal persona está peleando sabe que hago con otra persona la miro peleando irme mejor eso dice que me puede mejor me aparto así hacía me iba con un lazo buscarleña agarrar un pedazo machete me busca ya cuando venía como a la hora dos horas a veces ya la veía alegre así era el destino pero uno te sabe que le llega el día que no se cansa voy a decir una cosa se lo voy a decir ante usted y ante todas estas dos mil personas que están conectados aquí yo jamás en la vida le ha faltado respeto a una mujer y que estas palabras queden plasmadas siempre en las redes sociales el día de mañana que yo me muera exactamente porque somos un sueño en esta vida ese día quiero que me recuerden con estas palabras yo respeto a las mujeres porque tengo una hermosa madre me entiende yo tengo una hermosa madre yo por eso jamás le voy a faltar el respeto a ni a wendy ni a sus y ni a ninguna otra persona ni a ninguna mujer de las que están aquí me entienden yo soy una persona que a las mujeres las respeto las miro como unas diosas exactamente yo también a todas las personas ahora bien ahora bien yo digo una yo de yo de una cosa un par de feo dice seguramente es de estar tan bonito o bonita yo digo una cosa yo de una cosa a ver digamos y se hace demasiado bonito no será mejor me imagino porque donde luego digo un par de feo y eso se llevó quizás será digo yo que el culo le huele a no sé pues no respeto yo la verdad yo no me a mí a mí la verdad no me preocupa si me dice feo o bonito a mí eso no si me dicen bonito pues obviamente me voy a sentir halagado me entiendes no me voy a sentir ofendido porque al contrario sería una tontera pero si a mí con tal que no me vayan a decir de que soy de mala conciencia ahí está todo porque eso es lo que tenemos que tener corazón corazón hacia los demás exactamente igual yo le voy a decir algo a mí que me dejan feo es una bendición para mí mejor que me digan feo o no que me digan bonito pero no que me vayan a decir puchi que Herminio es un gran machista un gran delincuente no ahí no pero que me digan feo eso no es no es una cosa que uno no es para tanto no es para que uno se moleste contar para ellos uno sea bonito aunque para la gente sea feo entendido en las redes sociales yo he visto muchas muchas caras tristes porque la gente a veces no soporta la no soporta la presión en las redes sociales tenemos que estar conscientes de que de que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos en esta vida tenemos que esforzarnos para conseguir grandes logros en la vida somos dueños de nuestra propia vida y tenemos que hacer las cosas bien porque si no mañana nos va a afectar a nosotros nosotros exactamente miren a veces a veces la gente la gente habla la gente habla hasta de más pero no saben pero no saben que ellos ellos están hablando hablando de nosotros pero no saben que ustedes vienen para hablar de ellos pero no saben que ustedes vienen para hablar de ellos y dicen que la vida si es la vida hoy estamos por nosotros oye y mañana por ellos oye trae trae el código porfa del portón voy a salir ahorita desculpa armin ok ajá si hombre no puede ser minio gracias ahí por la participación ahí 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 estamos a ver cuando nos volvemos a conectar ahí ya voy a salir ahorita voy de salida porque ya es tarde ya tengo una cita pendiente si está bueno yo también voy a salir con un amigo a ver un jale para mañana a ver si queremos a ver si chambeamos mañana porque más tardecito voy a salir eh bueno bueno gente ya escucharon la versión de arminio arminio juárez eh les pido que lo que respeto que respeten a este varón respetenlo por favor gente eh tengan consideración de lo que dicen eh el hombre merece como ser humano respeto eh también este mensaje en apoyo es para Wendy también apoyen a a Wendy o sea a todos nos merecemos una oportunidad simplemente que hay que tener cuidado hay que saber vivir en la vida hay que tener mucho respeto y a mí no me importa cómo me haya tratado Wendy si me trató mal pues que Dios la bendiga ¿me entiendes? es lo único que les puedo decir a toda la gente que está hablando mal ahí de mí que Dios me los bendiga y compartan esta transmisión en vivo y en directo en todas las plataformas que quieran y que Dios bendiga triplicadamente todas esas personas que están haciendo tipo de comentarios eh haciendo difamaciones créanmelo gente yo soy una persona que voy a luchar y voy a seguir adelante el día de mañana yo voy a cantar música música y música y les voy a llegar a alegrar sus corazones amargados ustedes tienen eso es lo que voy a hacer voy a alegrarles ese corazón amargado que ustedes tienen gente ahí está fíjense fíjense el mer que yo le voy a decir algo eh yo no soy una persona que sea envidiosa que sea bueno interesado a muchas cosas sabe que le voy a decir yo nunca jamás he sido una persona luchadora me ha gustado mucho el trabajo mire este país viene desde el día que caí el siguiente día me puse a trabajar y no ha parado de trabajar yo soy una persona luchadora y no le envidio nada a nadie y sabe que que dice que 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 yo no me importa que hay que vayan a seguir a otros y me van a seguir a mí que me siguen pues bienvenido sea pero si van a ir a seguir a otra persona pues bienvenida sea pero yo no le envidio nada a nadie porque porque la envidia no es para no es no es correcta porque mire la envidia ni Dios la quiere la envidia por eso no tiene que ser envidioso por eso uno que sea luchador y trabajar para para llegar a tener lo que esa persona puede sí la persona puede tener por eso uno tiene que ser comprensivo y comprender las cosas entender pero si uno entiende nunca porque la envidia es mala la envidia es malísima mejor sea luchador que uno cuando es luchador a Dios le agrada le agrada mucho al señor que uno sea luchador pero que pase de balde cualquier cosa anda pensando en él dígame usted de balde cualquier cosa anda pensando sí sí es correcto la gente que no tiene nada que hacer siempre anda pensando negatividades entienden bueno arminio Juárez gracias por el envío espero que no sea la primera y última vez que hacemos un un like ahí cuídese mucho y espero que aproveche ya que está acá en Estados Unidos bueno usted puede usted como todos podemos en la vida podemos hacer grandes cosas es cosa de proponerse aquí me escribió ya ya sabiste no voy a mentir no sí gracias bueno pues lo dejo porque ya voy a salir y voy a platicar un poquito con la gente aquí bueno para la gente que dice que tienen que son amigos bueno exactamente si así fuera pues le voy a decir otra otra a usted se le voy a decir algo más después lo despedimos yo también creo que voy a hacer un mandado con el amigo que me da el trabajo mire este yo le iba a decir algo y dice que la cuando cuando nosotros empezamos ahorita a ser novios con esta y ahorita la gente viera que como como envidia fíjese la gente como envidia ella no sé ella es una mujer luchadora fíjese que ella tuvo un trabajo en una clínica trabajaba tenía turno mire ven de noche y de día mire esa mujer es una mujer luchadora me cae perdón me cae esta cosa voy a voy a poner voy a grabar todos los comentarios aquí en esta en esta caja mejor porque yo veo mucha gente voy a investigarlo a ver quiénes son yo no doy juguete conmigo creen que van a jugar ok y fíjese el merke que le tenía empiezan a tenerle envidia mire a decir bueno un montón de cosas de ella y la verdad fíjese que uno como sabe cuando uno una persona la la quiere usted sabe uno se molesta se molesta bastante cuando uno quiere una persona que le digan algo porque porque le envidia uno le entiendo lo mismo le entiende que la envidia es mala uno tiene que enviarle nada a la persona si uno le da algo a una persona él me dice la mire pero que salga del corazón pero si la gente viene lo empieza a criticarlo a uno esa persona que lo criticó uno se da cuenta y después necesitan de uno igual mire tanto como uno porque uno tiene que ser humilde tiene que ser humilde porque no tiene que ser ofensivo ofender a la persona o sea criticarla porque sabe por qué después uno puede necesitar a la persona necesita mucho esa persona es cuando uno mire viene pucha que voy a amar a cada persona que la necesito pero si usted lo ofendió le dijo le dijo un montón de cosas como va a venir usted vergüenza le va a llamarla puchica amigo ayúdeme después de que lo ofendió usted le va a dar vergüenza llamarlo lo que tiene que ser usted quedarse botado pero tiene que ser humilde ser comprensivo saber comprender saber entender porque las cosas parece para entenderlas no es para servir a uno de ponerle uno pues demás a las cosas pero si viene uno no entiende y empieza además no las cosas para entenderlas y saber uno pero la gente no entiende la gente no la gente siempre está en lo mismo sí ay dios mío bueno armenio ahí estamos entonces ahí a la gente ya lo escuchó y bueno yo también le estoy poniendo atención ahí me da un gusto verlo escuchado a ver hablar un rato con usted entonces quiero decir mira contar la gente grabado lo que hable le digo de esa señora porque la señora la verdad no me tiene bien me tiene enojado por lo que hizo porque fue una pendejada que hizo no fue lo correcto una pendejada una señora ya con marido ya con hijos grandes solteros o el que se dice con hijos grandes solteros he hecho la de ver a usted una señora de 54 años haciendo el que se dice bien haciendo lo que no le importa y estoy enojado por eso la verdad yo no estoy hablando a nadie ok ajá el hombre está dando su versión y aclarando estoy aclarando y aclarando para que la gente se de cuenta y lo sepa aquí no estamos hablando aclarando lo que esa señora hizo y pues así es me da gusto escucharlo mire entonces ahí vamos a seguir siempre ojalá cuando quiera que podamos conversar un poco en online entonces lo podemos hacer ver verdad si así es gracias gracias ahí quien está grabando esta transmisión aquí por eso no la voy a guardar aquí porque no la podía guardar por ahí hace como estaba batallando cosas que lo bueno 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 saludos hermanio gracias ahí por haberse conectado en realidad yo no creía que era usted el que estaba ahí comentando y que los hubiera va pero bueno ahora ya la gente ya vio que era usted y bueno quiero mandarle un mensaje especial como se llama aquel aquel de HCH que los entrevistó cuando se metió al cuarto de ustedes como que se llama otra ángel david muñoz ese otro señor ángel david muñoz este otro señor también hizo una pendejada y mire el estar durmiendo uno y que le vayan a zampar tres cámaras en la nariz mire el lástima que uno es humilde es honrado que otra persona hubiera sido una persona machista yo lo saco a reacción de ahí porque fue una pendejada que voy a hacer y me la pone en cámara ahí ni que no ay dios mio santo hoy se me hizo reír arminio sabe que valga que uno es humilde es honrado eso que le valga si no, ¿para qué? ese arminio si me hizo reír arminio es que la neta me hace reír arminio es que la realidad y con que empezó la gente ahí empezó todo arminio que cagada ahí empezó la rueda no te me apagas mi amor